Verás que no he cambiado, que estoy enamorada Tal vez igual que ayer, tal vez te comentaron Que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio, a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Amén 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 Amén